5,000. Este año esperamos superar... Actualmente, algunos grupos de artesanos de diversas partes del país han desarrollado proyectos para el correcto embalaje de las piezas que comercializan, ya que el turista, nacional o extranjero, es su principal cliente y debe transportar las piezas en vehículos terrestres y aéreos, provocando en muchos de los casos el maltrato o daño irreversible de las artesanías. Zacatecas no es ajeno a este fenómeno, por ello, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal se encuentra en la búsqueda de un proveedor que pueda satisfacer la demanda de embalajes adecuados a las piezas hechas en el Estado, para transportarlas adecuadamente. Actualmente, la doctora Rossi y el secretario de Economía están muy interesados en lo que es llevar muy bien el empaque y el embalaje. Es un tema primordial, sobre todo para las empresas y, bueno, ahora para lo artesanal. Y se está trabajando en encontrar un buen proveedor. Se deben tomar en cuenta elementos particulares, como la fragilidad de las piezas de cerámica o un embalaje hecho con madera para soportar el peso de la cantera. Se pretende que a finales de este año o principios del 2018 ya se cuente con paquetería exprofesa para algunas de las piezas que se realizan en Zacatecas. Por ejemplo, estas muñecas, estas que tenemos aquí, son muy delicadas y necesitan un empaque especial. Estamos trabajando en eso, ya sea de mica, de cartón. Queremos ver cuál es la mejor opción de empaque. O en el caso de las catrinas, también llevan un empaque especial. O el caso de la piedra volcánica, que es muy delicada. La piedra volcánica parece vidrio. Si no se empaca bien, llega toda quebrada. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.